Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a enseñar más imágenes de las figuras de Transformers World for Cybertron de Netflix y bueno, estas serían Elite One, Bumblebee, Wheeljack, Impactor y Red Alert y bueno, se están mostrando en las dos formas alternas, tanto modo robot y modo vehículo dentro de su caja y fuera de aquella bueno, vamos a ver a continuación las imágenes bueno, se demoró un poco pero no importa bueno, acá podemos ver dentro de su empaque a Elite One bueno, acá tenemos a Bumblebee en su modo vehículo el cual es un Volkswagen Beetle acá podemos ver a Wheeljack en su modo robot bueno, acá podemos ver a Red Alert bueno, acá podemos ver en modo vehículo a Wheeljack bueno, acá podemos ver en modo robot a Wheeljack al lado de su caja acá podemos ver la parte posterior de la caja de este Wheeljack y acá podemos ver la parte frontal de esta figura bueno, acá podemos ver la parte frontal de la caja de Bumblebee y acá podemos ver la parte posterior de la caja de esta figura bueno, y acá podemos verlo en modo robot y al lado de su caja bueno, acá podemos verlo en modo robot bueno, podemos ver que tiene su super cañón similar al de Clifchamper y bueno, y podemos ver que también al igual que el mismísimo Clifchamper también puede usar la parte trasera de su modo vehículo como escudo bueno, y acá podemos ver la parte posterior de la caja de Elite One y bueno, y acá podemos ver a Elite One al lado de su caja bueno, y acá podemos ver nuevamente está Elite One en su modo robot y acá en su modo vehículo, el cual es un automóvil descapotable Cybertroniano bueno, acá podemos ver a Impactor y acá también Impactor bueno, esta es la parte posterior de su caja bueno, acá podemos verlo al lado de su caja bueno, acá podemos verlo en su modo robot acá en su modo vehículo, el cual es un tanque totalmente armado bueno, acá podemos ver a Red Alert está en su caja, o sea, la parte frontal de su caja y acá la parte posterior del mismo empaque bueno, acá podemos verlo en su modo robot y acá en su modo vehículo, el cual es un automóvil el cual es un automóvil de escolta de bomberos muy similar al Lamborghini Countach en el que se transformaba en Generación 1 y que bueno, que también era un vehículo de escolta de bomberos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!